Quiero gritar Quiero implorar Y ya no puedo Tanto sufrir Tanto llorar por ti Siento latir Tu corazón cerca del mío Oigo tu voz Y tú no estás Dime por qué Y al escuchar tu dulce voz Renace mi alma Vuelvo a creer Que existe amor Y tú Quiero seguir soñando en ti Porque te quiero Quiero creer Que nunca más Ya no te irás Pero al mirar la realidad Mi alma Mi alma Mi alma Mi alma Mi alma Tu ya no estás Y nunca más Ya te veré Vuelvo a sentir soledad Dentro de mi alma Tú ya no estás Cerca de mí Porque Porque oigo tu voz Que me dice Te espero Te espero Quiero morir Quiero morir Horaes Quiero oros Horaes 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 Tanto sufrir Horaes